El multimillonario Elon Musk ha paralizado la compra de Twitter hasta saber más detalles sobre los perfiles falsos de esta red social. Tras el anuncio, las acciones de la compañía tecnológica se desplomaron en un 11% en la apertura del mercado. El hombre más rico del planeta quiere corroborar que las cuentas falsas responden al menos al 5% de los usuarios. Aún así, asegura estar comprometido con la compra de Twitter por la suma de 44 mil millones de dólares. Gracias por ver el video.